Lima, dos gols, Lima, dos gols, malos Mirá que fotito, eh Hasta el 5, capitán Hasta el 5, caballero Un saludito para sus fans Un saludito para sus fans Buenos días 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 i i i i i i i i 3-7-6, y próximo a 3-7-6 es el buque UPE 1-1-8, 4-0-8 2-0, para avanzar el UPE 2-0-8, 2-0-8, 2-0-8, 2-0-8, 3-7-6, 4-0-8 ¡Oh! Montenegro Control, yo salgo a la foto ¿Estás escuchado? No, 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 no. Argentina Bueno, Rigo Chau, Gabriel, ahora Tu vecino, por eso Por eso te decía que crees el margen Te hagan suerte Ya la cabrón 0-8-8 0-8-8 Easy, easy No te salvas si te filmo Tungle y No te salgas No te salgas Tungle y Todoол decía que lo sale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 084. 084. Quickly, ¿eh? 084, quickly. Thank you. Let's go. No girls? No girls. No girls. No girls. ¿Viví? No girls. No girls. No. 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 ¿Viví? La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 014 014 013 013 014 016 016 017 017 Un saludo para sus fans Un saludo para sus fans Un saludo para sus fans Un saludo para sus fans